El valor de la vida fue la temática tratada durante una charla que brindaron desde el renacer en un colegio de la ciudad capital. En este sentido los referentes de la institución expresaron su preocupación por las cifras de muertes adolescentes en la provincia, que ya serían más de 300. Hubo un llamado especial hacia las familias para reflexionar sobre estos trágicos episodios. Tratando de entusiasmar a los chicos con el sentido de la vida. Hoy más que nunca, después del grupo, quiero tocar varios temas, como es la geodontología, lo que es el tema de las evacuaciones en escuelas. Hoy tocamos un tema que es muy profundo, que es el tema del sentido de la vida, por la cantidad de suicidios que hay lamentablemente en Santiago del Estero. Y a veces que salen en los noticieros, en los medios, pero realmente no se profundiza. Hoy hablábamos con los chicos de quinto año A, la transitoriedad de la vida, cómo nos manejamos, qué pensamos, lo que es el destino, lo que es la vida. Toda esa amalgama de cosas que tenemos en un chico que realmente está empezando a crecer, un adolescente que está dejando de ser adolescente para ser un adulto. Y bueno, todas las vicisitudes que puede tener la vida. Y hoy la verdad que dentro de los chicos pudimos encontrarle unos caminos, algunos han tenido una congoja, alguna pérdida de seres queridos. Amigos, y bueno, todo esto habla de la amalgama de las cosas que tenemos. ¿Les preocupa la cantidad de muertes adolescentes que se registran ya sea por accidentes o por otras causas? Sí, esto ya es muy alarmante, lamentablemente ha pasado de una cifra a algo alarmante. Hoy tenemos casi 350 y no llegamos a fin de año. De 350 muertos y lamentablemente esto va en aumento. Y los días que vienen, lamentablemente van a ser muchos más. En este sentido, ¿cuál es la visión que tienen los adolescentes? ¿Cómo ven ellos estos temas? Y bueno, son energías que a veces vienen causadas. Fíjate que los chicos están muy vorágenes con todo esto. Y bueno, hasta que uno los sitúa en el momento dado, los chicos la verdad viven. Y eso es importante. La cuestión es canalizar esa energía en pos de que tienen que hacer una buena base para que ese cimiento pueda crecer. Y eso es lo que podemos hablar hoy.